¿Qué es la medicina familiar y comunitaria? Con el conocimiento de Kronigune. Voy a decir que es paisano mío porque como yo ahora estoy trabajando en Vizcaya y él también está en el país vasco, pues ahora puedo decir que es paisano mío o que yo soy paisana suya. Entonces, bueno, Rafa nos va a hablar de la búsqueda de la evidencia, los primeros pasos. Te dejo audio y vídeo para ti. Y bueno, voy recogiendo las preguntas que se hagan tanto en Twitter como por aquí por el chat y al finalizar la charla recojo, me vuelvo a acceder con audio y te hago las preguntas que hayan ido dejando. Bueno, pues lo primero quería dar las gracias a María y a Paula por haberme invitado a hablar en este foro que conozco de hace tiempo, aunque no he participado en muchas sesiones, las que tienen que ver con ciencias de la salud, sí que he participado y me encanta. Me parece una herramienta que está muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver si no hay más contratiempos y podemos empezar con la clase. Bien, cuando hablé con Paula y María sobre este tema de la búsqueda de la evidencia, pues yo lo que he hecho es ponerme en la situación de un bibliotecario o de un médico que cómo tiene que organizarse la cabeza para empezar a buscar la evidencia. Entonces, es lo que he preparado. Entonces, empezamos. Bien, yo siempre que participo en alguna sesión de este tipo, me gusta poner mis posibles conflictos de interés con este tema. Como ya ha dicho María, yo soy coordinador del grupo de medicina de la salvaguardencia de SENCI, que es una sociedad de medicina de familia y entonces puede que tenga algún conflicto de interés por eso. También pertenezco al comité editorial de FISTAR que conocéis y luego no tengo ninguna relación con ninguna empresa de la industria farmacéutica. Ya veréis que todos los ejemplos y un cierto sesgo en la manera de presentar este tema tienen que ver con mi condición de médico de familia. Bien. Lo más importante de lo que es la búsqueda de la evidencia son dos cosas y ya casi nos podríamos ir, ¿no? Que es que la búsqueda de la evidencia empieza por la elaboración de una pregunta clínica. Una pregunta clínica estructurada, ¿no? Que seguro que os suena, ¿no? El formato pico. Y luego, la segunda cosa fundamental es elegir la fuente de información más adecuada, ¿no? Para cada pregunta. Esto es el mensaje central de la sesión de hoy. Bien. ¿Y de qué voy a hablar? Yo he preparado esto, pues, con una serie de temas. Voy a tratar, voy a explicar un poco lo que es la medicina basada en la evidencia, que parece un poco chocante en el 2014 hablar de lo que es la MB de otra vez de nuevo, pero voy a hacer un recordatorio, sobre todo desde el filtro de mi visión de esta corriente que lleva 20 años, ¿no? Y en la cual he intentado yo trabajar desde hace ese tiempo. Luego hablaré de una cosa que va, que está muy de moda ahora, que es la corrupción de la medicina basada en la evidencia, que es un, si estéis un poco, seguís un poco las polémicas que hay con esto, pues es siempre una cosa que está debatida, ¿no? Yo también creo que existe una corrupción de la evidencia, ¿no? Luego hablaremos bastante sobre lo que es la elaboración de preguntas para las dudas clínicas que tenemos cuando hacemos atención a los pacientes, y también cuando queremos hacer una revisión bibliográfica para un trabajo de investigación o para escribir un artículo sobre revisión. Yo creo que ya veréis que yo he enfocado la sesión para lo que es la práctica de la medicina basada en la evidencia, pero la mecánica un poco de plantearnos la estrategia de búsqueda y cómo utilizar las fuentes de información, da igual que lo que estemos buscando es la respuesta a un tratamiento que tengo que poner a un paciente o un estudio de investigación que quiero hacer sobre un tema. El razonamiento es el mismo, ¿no? Y luego hablaré un poco de las estrategias de búsqueda y de las fuentes de información. Yo siempre cuando presento esta sesión a los residentes les digo que esto es lo que hay que hacer en una revisión sin el ordenador. Yo creo que lo más importante de una buena búsqueda bibliográfica se hace sin el ordenador. Por mucho que ahora existan un montón de herramientas y un montón de utilidades que nos hacen las cosas mucho más fáciles. Esto, lo de hoy, se hace con papel y lápiz. Bien. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la medicina basada en la evidencia? Os aconsejo que os conectéis a este link que es un recurso que se acaba de publicar. Es una editorial conjunta del JAMA y del Vitis Medical Journal que se llama Medicina basada en la evidencia. Una historia oral que vienen de un montón de entrevistas con personajes fundamentales en el desarrollo de esta corriente. Entonces, uno de ellos es Muirgray, que seguro que conocéis porque fue responsable de los servicios de información en National Health Service. Y en el apartado de Muirgray viene la definición de lo que es medicina basada en la evidencia. Que es la que aparece ahí, que yo la he traducido. Que medicina basada en la evidencia es la utilización consciente, espéjita y justiosa. La mejor evidencia científica, o sea, de la mejor investigación que disponemos para tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes individuales. Bien. Y la segunda parte es, ¿cómo se practica? Entonces, yo me gusta más esto, de cómo se practica. Pues para practicar MB lo que hay que hacer es integrar la evidencia que proviene de la mejor investigación con la experiencia clínica. Porque muchas veces se acusa a la medicina basada en la evidencia que desprecia la experiencia de los médicos que llevan tantos y tantos años practicando. Y no es cierto. Lo que pasa es que la experiencia nuestra, la práctica clínica, muchas veces no la tenemos sistematizada ni organizada. Y nos equivocamos mucho por eso. Y luego, esto lo que hay que hacer es exponerlo a los pacientes y tener en cuenta los valores y las circunstancias de los pacientes. A la hora de aplicar la medicina, la evidencia que proviene de la investigación. Bien. Esto seguro que conocéis esta herramienta. Esto es el primer, el artículo donde se acuñó el término medicina basada en la evidencia. Se publicó en el año 1992 en el JAMA por Gordon Gayatt. Y empieza, hay una explosión tremenda de artículos en relación con la MBE desde entonces. Este es un poco el número de artículos indexados con el mes medicina basada en la evidencia y dónde se publica. Esto surge en McMaster en Canadá y luego se extiende a Europa, sobre todo a partir de la Universidad de Oxford y luego llega a todo el mundo. Y tan importante como ese artículo es este otro, que me parece fundamental, que es de libre acceso. Y que ya sabéis que el JAMA publicó una serie de artículos celebrando los 125 años de la revista. Y lo que hacía es seleccionar artículos fundamentales y hacer una revisión de esos artículos entonces. Entonces, en el octubre del 2008, Gordon Gayatt y Víctor Montori revisan el artículo original de Gordon Gayatt y concluyen una serie de cosas que son muy interesantes. Que como había, resumen un poco el recorrido de la MBE en esos años. Con el atendimiento de la medicina basada en la evidencia, lo que ha supuesto es, aparecen nuevas fuentes de información. El conocimiento se empieza a difundir, sobre todo a través de la creación de internet. Y aparecen las revisiones sistemáticas de la COCRAN, el ACT y UNACRU, el servicio de McMaster Plus. Que son fuentes de información elaborada, que son una cosa fundamental que tiene que ver con el desarrollo de la medicina basada en la evidencia. Y hablaremos más algo de esto, porque es una cosa fundamental y que ha cambiado un poco la manera de acceder a la prioridad en el acceso a las fuentes de información. Luego también, sobre todo por la influencia de Víctor Montori, ponen de relieve los valores y las preferencias de los pacientes a la hora de decidirse por determinados tratamientos. Hay que pensar que muchos tratamientos, cualquier tratamiento que se proponga a un paciente tiene sus beneficios y tiene sus riesgos. Y muchas veces la magnitud del beneficio es pequeña. Entonces, dependiendo de los valores y preferencias de un paciente, un paciente puede elegir un determinado tratamiento y otra persona, otro. Por ejemplo, a la hora de tomar o no un anticoagulante para prevenir los accidentes cerebrovasculares. Eso es un tema que depende del valor que dé un paciente a la servidumbre de controlarse cada mes un análisis para ver cómo está su coagulación y acudir al centro de salud frente a tomar a mejor aspirina que le hace ser más independiente. Eso es un tema muy importante. Luego está otra cosa muy importante, ha sido el desarrollo de la iniciativa GRADE, que es una iniciativa internacional que surge alrededor de las instituciones que diseñan guías de práctica clínica y proponen una nueva manera de hacer guías y de aplicar la medicina basada en la evidencia para hacer guías y es un tema también muy interesante. Y luego ellos hablan del mal uso de la medicina basada en la evidencia, que tiene que ver mucho con las críticas que se hacen con razón a la utilización de la medicina basada en la evidencia. Esa frase que os he puesto ahí está copiada de este artículo, quiere decir que la medicina de la evidencia es una herramienta que puede ser muy beneficiosa si se usa bien, pero también puede ser muy perjudicial cuando se usa inapropiadamente. Y aquí poner algunos ejemplos que yo he intentado resumir y que yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el término medicina basada en la evidencia o la jerga que se ha generado alrededor del término MB maquilla muchas recomendaciones, guías, algoritmos, opiniones que están hechas de forma no transparente o sesgada o con conflictos de interés. Y hay mucha gente que busca nivel de evidencia y lo escribe en su guía y luego lo empiezas a mirar y no sabes por qué pone eso. Y yo creo que eso hay que saber un poco para distinguir las guías buenas o las guías que tienen mucho decorado MB y no sirven para nada. Y esto lo han utilizado mucho, pues muchos colegas, la industria farmacéutica, los sistemas de salud también lo han utilizado y entonces yo creo que es importante saber eso. Y luego ellos también ponen un acento muy importante en el que la investigación financiada por entidades con ánimo de lucro, pues con ánimo de lucro tiene un montón de sesgos. Y esto hay multitud de artículos que lo comparan, multitud de artículos de ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y habla de una serie de cosas que hacen que esto sea así. Los conflictos de interés que hacen que la interpretación de los ensayos sea a favor del patrocinador, utilización inapropiada de controles en un ensayo clínico. Una cosa muy importante, utilizar variables que no son interesantes para los pacientes en los ensayos clínicos, y pondremos algún ejemplo, los sesgos de publicación. Esto está un poco neutralizado por las webs y los registros de ensayos clínicos, pero ha sido un sesgo muy importante. Y luego todo el maquillaje a la hora de elaborar los resultados, utilizar riesgos relativos en medida de disminución de riesgo absoluto, el número necesario de pacientes a tratar. Yo creo que desde eso hay mucha confusión y hay mucho sesgo. Yo creo que esto hay que saberlo. Y no está mal. Yo cuando digo que se critica la medicina de la sala de evidencia, yo estoy totalmente de acuerdo. Si es en base a esto, no a otras cosas. Y dicho esto, ¿cómo se practica la medicina de la sala de evidencia? Pues, con estas cinco palabras, duda, busca, valora, aplica y evalúa. Entonces, primero, cualquier pregunta, cualquier duda hay que se tiene que transformar en una pregunta que se pueda responder. Y luego hay que localizar y recuperar de la mejor forma las mejores evidencias para responderla. Luego hay que ver, decía Richard Smith, que solamente el 10% de lo que se publica en Ciencias de Salud realmente es útil para los profesionales de la sala. O sea, la mayoría de lo que se publica no sirve para nada. Pues, hay que saber qué es lo bueno y qué es lo malo y qué claves tengo que hacer para seleccionar los artículos realmente importantes para mi paciente. Luego hay que aplicar esto a la práctica clínica, hay que presentar la evidencia y tomar las decisiones con las personas, con los pacientes. Y después hay que evaluar cómo nos ha ido. Pues, hoy vamos a hablar de las dos primeras partes. Aunque esto es un poco arbitrario. Yo, a los residentes, por ejemplo, cuando hablamos de esto, los residentes y muchos médicos se creen que esto de evaluar la evidencia es muy complicado y hay que saber mucha estadística. Y, en parte, hay que saber algo de estadística. Pero, a la hora de plantear una pregunta y elegir las variables de resultado, yo ya estoy haciendo lectura crítica de los artículos. Yo ya estoy diciendo qué artículos me voy a leer y cuáles no. Y para eso no hay que saber nada de estadística. Hay que saber algo de medicina y tener bastante sentido común. Bien, y esto de la medicina basada en la evidencia, ¿qué les parece a nuestros médicos? Aquí os presento varios artículos que hemos hecho en nuestro grupo sobre este tema. Les preguntamos a una muestra representativa de nuestra sociedad. Hicimos de dos maneras. Con una investigación cualitativa con ocho grupos y con un cuestionario. Aquí están algunas de las referencias donde están publicados los resultados. Lo resumo un poco. Y, además, este tipo de resultados son iguales en otro tipo de encuestas hechas en otros sitios, en otros países. El 95% de los encuestados tienen una actitud positiva hacia la medicina basada en la evidencia. Pero piensa que esta cifra es solo del 50% en sus colegas. El 90% de la mayoría cree que la práctica del AMB se traduce en una práctica de mayor atención. Y la mitad, más o menos, piensa que la difusión de la medicina basada en la evidencia, en su medio, no ha sido adecuada. ¿Qué barreras tenemos en la práctica de la medicina basada en la evidencia? Los médicos, cuando nos preguntan sobre cualquier cosa, siempre decimos que no tenemos tiempo. Pues la falta de tiempo es la barrera más importante. Las demandas de los pacientes no basadas en la evidencia. Recordar todo el tema de la medicalización que está muy de moda ahora y cómo la salud es una cosa que está en boca de todo el mundo. Hay una serie de creencias y muchas cosas que no tienen mucho fundamento. La inercia de la práctica clínica, falta de apoyo institucional. Aquí hay una cosa que no salía en los estudios internacionales, que es la práctica de la atención especializada no basada en la evidencia. Eso lo decimos, los médicos de primaria decimos que los especialistas ponen tratamientos no basados en la evidencia. Y nosotros tenemos siempre la cruz de la prescripción delegada. Nuestros pacientes van a lo mejor a un especialista y le ponen un tratamiento con el cual nosotros no estamos de acuerdo. A lo mejor ellos piensan lo contrario también de nosotros. Pero bueno, a veces, sobre todo en la atención primaria, hay muchas cosas que no hay investigación sobre determinadas preguntas o sobre determinadas cuestiones. Y eso la culpa no la tiene la medicina de la sabiduría, la tiene el tipo de investigación que se hace. Por último, hay todavía algunos sitios donde no pueden acceder a fuentes de información. En inglés también es una barrera menor, pero sigue siendo una barrera, sobre todo en determinados colectivos y sobre todo en determinada edad. Bien, y preguntándoles a nuestros colegas cómo creen que se practica la medicina de la sabiduría, fijaros que lo que proponía la medicina de la sabiduría, de que cualquier profesional, si hiciese una pregunta, hiciese una búsqueda, se leiera los artículos y aplicara eso, pues les parece algo muy costoso y no lo ponen en primer lugar. En primer lugar ponen otras cosas, que ponen utilizar buenas guías de práctica clínica, buscar y aplicar resúmenes basados en la evidencia, todo el tipo de nuevas publicaciones que surgieron alrededor de esta corriente, colegas con formación en la evidencia que filtren y enlaboren información clínica, los boletines terapéuticos que hay y un montón de herramientas y utilidades de este tipo. Bien, dudar. Esto es muy importante, saber dudar. Esta es una frase que decía un médico ya hace dos o tres siglos. Quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Y meterte en una base como PubMed, por ejemplo, a buscar y poner diabetes, hipertensión, te puedes morir. Eso lo que hay que hacer es buscarlo de otra manera. ¿Y esto de las preguntas es muy frecuente? Pues es tan frecuente como esto. Cada paciente que ingresa en un servicio por la medicina interna tiene cinco dudas. Y en la atención primaria aquí cito dos estudios hechos en nuestro país que dicen que cada cinco pacientes se me surge una pregunta. Yo, por ejemplo, esta mañana he visto 25 pacientes, en teoría me he quedado, tenía que tener cinco preguntas. Y yo creo que es bastante real esto, las preguntas, este número de cuestiones. Bien, ¿y cómo se hacen, cómo se elaboran las preguntas? Bueno, las preguntas, estamos, todo el mundo está acostumbrado a hacer preguntas básicas, ¿no? Como estas. ¿Quién, cómo, cuándo? ¿Es eficaz la telemedicina del control de hipertensión? Por ejemplo, este es un tema que hemos mirado nosotros ahora que acabamos de actualizar una ley de hipertensión. O, ¿cuándo tengo que ingresar a un paciente con neumonía, no? Pues metes en cualquier base de datos neumonía y admisión y tienes un montón de referencias. Esto hay que elaborarlo en formato pico, ¿no? Por ejemplo, si tomamos la pregunta de hipertensión arterial, pues podemos decir que el paciente es un hipertensión seguido en atención primaria. La intervención es el seguimiento mediante la telemedicina con un aparato en casa y una comunicación a distancia con el equipo de salud frente al seguimiento habitual por enfermería cada tres meses en el centro de atención primaria. ¿Y por qué voy a yo decantarme por la telemedicina? En función de una serie de variables. Que me mejore la presión arterial, que me disminuya la necesidad de antipertensivos, antipertensivos, que los pacientes tengan menos complicaciones cardiovasculares, que tengan mejor calidad de vida, que vengan menos, que sean más baratos, ¿no? Entonces tendré que mirar todo esto. De tal manera que este es el esquema que proponemos nosotros para formular preguntas. Paciente, intervención y resultado. Y aquí es importante hablar del resultado. Esta sería esta pregunta clasificada con estos tres parámetros, ¿no? Adulto con hipertensión esencial, tenedicina, intervención, comparación, el seguimiento habitual, y los resultados, ¿no? Las variables de resultado que hemos decidido que son importantes para los pacientes. Esto es una cosa que propone GRADE, la corriente esta, que os he comentado antes, que ellos, por ejemplo, cuando hacen guías, al principio de la guía tú tienes que decidir cuáles son las variables importantes para una determinada pregunta, ¿no? Y que las tienes que clasificar del 1 al 9. Tener en cuenta que muchas veces en las paneles de guías hay pacientes y asociaciones de pacientes, ellos también opinan, ¿no? De tal manera que las variables más importantes son las que tienen valor de 7 a 9, ¿no? Ya veis que hay muchos más artículos con variables no importantes. Y esto es muy interesante, por una cosa que veremos luego. Y vamos a poner un ejemplo. Esto es un artículo de la JAMA que lo que hizo fue ver, analizar en los ensayos registrados sobre diabetes cómo eran estas variables, ¿no? Si eran importantes o no. Bien. Entonces, él las clasificó en tres categorías, que pueden ser equivalentes a las categorías de GRADE. Es decir, importantes para los pacientes y para el sistema sanitario, muerte, calidad de vida, morbilidad como infartos cerebrales, infartos de miocardio, amputación, pérdida de visión, ¿eh? Subrogadas, variables menos importantes, ¿no? Por ejemplo, pues niveles de glucosa o niveles de presión arterial, ¿eh? Y también, impedimento de la función renal, ¿no? Y luego variables que tienen que ver con la fisiología del laboratorio, ¿no? Bien. Y tenéis el porcentaje de ensayos que utilizan una u otra variable. Ya veis que los ensayos realmente importantes es el 18%. La mayoría de los ensayos registrados en las diabetes no me los voy a leer porque no me interesan. A mí no me interesa que un fármaco me baje la glucemia o que un hipertensivo me baje la presión arterial. Me interesa que ese paciente al que le doy ese fármaco no tenga eventos cardiovasculares. Y eso es lo que, lo importante, ¿no? Eso es lo que nos interesa a nosotros y a los pacientes, ¿no? Hay otro tipo de preguntas que son las que tienen que ver con los estudios descriptivos que solamente tienen dos partes, que son pacientes y resultados. Muchas veces este tipo de estudios son los que muchos profesionales a lo mejor os consultan para hacer revisiones, ¿no? Porque hacer revisiones de estudios descriptivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia de diabetes en mi área sanitaria? Aquí solamente tiene dos partes. La población es una muestra representativa y el resultado sería aplicarles el patrón sobre la diabetes. En este caso, el resultado positivo es la sobrecarga oral del glucemia. Y si me pregunta es si utilizamos bien los antipertensivos, pues el planteamiento es parecido. Me cogería a todas las personas hipertensas y vería si cumplen los criterios de adecuación. Y este es un esquema que es bastante conocido, que son las diferentes etapas que hay que seguir cuando hacemos una búsqueda bibliográfica. Elaborar la pregunta, decidir el tipo de estudio, elegir la base de datos, trasladar la pregunta al lenguaje documental, utilizar los limitadores y evaluar los resultados. En función de si tengo muchos o pocos, tengo que relaborar la estrategia a partir de los términos de la pregunta. Y os voy a poner un ejemplo. Me parece... ¿Se ve bien esto? Me imagino que sí. ¿Alguien me puede decir qué le parece que tiene esta persona? ¿Qué os parece? Bueno, estas uñas no vienen solas. Esta es la típica pregunta, el típico paciente que me hizo como aquel día como seis consultas. Y cuando se va a ir me dice, oiga, doctor, ¿tiene algo para esto? Y se descalza y me enseña estos pies, ¿no? Que a lo mejor o habéis tenido vosotros o algún familiar ha tenido. Y la paciente era esto, era una mujer de 65 años, con obesidad, no tenía una inmunodeficiencia, era una persona con una depresión, que siempre consultaba con muchos problemas articulares, estaba etiquetada en una fibromialgia y nunca había enseñado los pies. Bueno, entonces me dice, ¿tiene usted algo para esto? Bueno, aquí veo que mucha gente ha contestado que le parece que tiene unos hongos, ¿no? Bien. Si tiene unos hongos, ¿alguien se atreve a decir qué tratamiento le pondría? Bien. Pues, cortar las uñas antinicótico, o denil, bien, bueno. Bien, pues yo, con esta paciente, hice la primera pregunta. Tengo que utilizar... Bien. Yo, bien, me estoy diciendo que hay que tenerla seca, farmacia... Bien, vale. Estáis recomendando algún tratamiento tópico. Bien. Mis preguntas son, ¿tengo que usar algún examen complementario para que realmente comprobar que esta paciente tiene una micosis? ¿No puede ser otra cosa? ¿Cuántas uñas como estas son micosis y cuántas son otras cosas? Le tengo que poner un... Le tengo... Y para saber si una uña es una micosis o es una psoriasis o es un trastorno degenerativo, ¿tengo que utilizar alguna prueba? De las pruebas que hay, ¿cuál me clasifica mejor a los pacientes y a los sanos y a los que tienen micosis? Si le tengo que poner un tratamiento, ¿tengo que saber cuáles son las causas de los trastornos... De las uñas feas, ¿no? De los trastornos tróficos umbriales, que es lo que tiene esta paciente. Bueno, hay dos técnicas que se pueden utilizar para esto, que son el KOH, que es examinarlo al microscopio o hacer un cultivo. Tengo que conocer cuántos tipos de ondemicomicosis hay. Tengo que saber si el tratamiento es oral o es local, ¿no? O puedo utilizar pomada. Si utilizo un tratamiento oral, pues puedo utilizar la termina fina o el traconazol. Esos tratamientos se pueden usar una semana al mes o de mantenimiento. Tengo que responder a seis preguntas. Y hay una pregunta que no está puesta aquí, que es... Si no le trato, ¿cuáles son las consecuencias de no tratar? Porque hay alguien que dice que puede ser diabética. Pues esa es una pregunta muy interesante, porque probablemente las uñas... No tratar una de las uñas no es lo mismo que una persona que sea diabética, que no. Porque me puedo preguntar si una persona diabética que tiene una ondemicosis tiene más riesgo de hacer cirugitis e infecciones de la piel, ¿no? Por ejemplo. Pues tendría que contestar a estas seis preguntas, ¿no? Bien. Pues, ¿cómo lo hago esto con el sistema PIO? Pues, esta es una pregunta sobre etiología, ¿no? El paciente es la señora, ¿no? Que tiene la intervención, en este caso, es la presencia de los trastornos. Y los resultados son las posibles causas. Trastornos degenerativos, psoriasis o onicomicosis. ¿Cómo hago una pregunta de diagnóstico? En este caso, ¿tengo que utilizar el KOH o el cultivo? Pues el paciente es igual. Compararía el KOH y el cultivo frente al patrón oro de diagnóstico de la endicomicosis, que puede ser la biopsia. Y lo que mediría son, pues, sensibilidad, especificidad y valores predictivos o coeficientes de probabilidad. En definitiva, la capacidad de la prueba para separar pacientes sanos de enfermos, ¿no? Eso es lo que hacen los estudios de probabilidad de diagnóstico. Bien. Y, claro, ¿tengo que dar un tratamiento oral o vale con un tratamiento tópico, no? Porque las implicaciones y el precio de cada cosa, pues, tienen sus ventajas e inconvenientes. ¿Y cuáles son las variables? ¿Qué puedo utilizar? Pues, la curación clínica, porque a mí no me vale que a lo mejor me negatíbe y dice el cultivo. Yo quiero ver que las uñas se le quedan bien, ¿no?, a la persona. Las complicaciones que puede haber, los efectos secundarios de la medicación, los tratamientos antimicóticos tienen riesgos, por ejemplo, hepáticos, ¿no? Bien. Y, entonces, dudar, ¿ahora cómo voy a buscar? Y, entonces, lo primero para buscar, tengo que elegir el tipo de estudio más adecuado. Y, entonces, ese sería el formato tópico con el tipo de estudio. Y esto es un esquema, como todo esquema es demasiado simple, pero yo creo que es muy útil para cualquier persona que se quiera meter a buscar. Que es, en función del tipo de pregunta, el tipo de estudio que necesita buscar, ¿eh? Por ejemplo, el tratamiento, pues, en los ensayos clínicos. Y cuando digo tratamiento, digo intervención, que puede ser farmacológica, educativa o de cualquier tipo, ¿no? El ensayo clínico. Los diagnósticos tienen un tipo de estudio que tiene que ser transversal o de corte, que consiste en aplicar a todos los pacientes la prueba que quiere evaluar en patrón oro. El pronóstico, pues, los estudios de corte, son los que tienen que ver con el pronóstico de los pacientes y las enfermedades. La etilogía, pues, los estudios de casos y controles y los estudios de cortes. Entonces, muchas veces quiero hacer una apuesta al día o una revisión general, ¿no? Entonces, una guía de práctica clínica, pero de las buenas, no de las maquilladas, pues, es algo que tenía que consultar. Muy importante las creencias y expectativas, ¿no? Por ejemplo, en esto de las uñas ya os contaré que tú a un paciente le explicas un poco los tratamientos, los inconvenientes que tienen y muchos deciden no tratarse. Por el precio, por los efectos secundarios, porque tú les dices lo que le puede pasar si no se los trata y en cambio otros que sí. Que dicen, sí, joder, estas uñas tan feas que tengo, pues, prefieren tratarse. Pues esto, la investigación cualitativa es el tipo de investigación que es muy interesante y muy útil para explorar eso. Otra cosa simplificada, la revisión y sobre tratamiento, la revisión sistemática y el metanálisis. Metanálisis y revisión sistemática hay de todo tipo de estudios. Hay de estudios de casos de control, de cohortes, incluso de investigación cualitativa hay una cosa que se llama la metasíntesis. Pero el tipo de revisión sistemática y metanálisis más conocido, que son los que hacen la Cochrane, son las revisiones sobre tratamiento. Y la Cochrane hace muchas revisiones sobre intervenciones que no son farmacológicas. Los asmáticos es mejor que los sigan en una consulta especializada hospitalaria o es mejor verlos en primaria. Eso es una revisión, hay revisiones sistemáticas sobre ese tipo de estudios. Bueno, y esto es el número de estos estudios como ¿cuántos hay? Pues esto es un ejemplo utilizando PubMed. Ya veis que series de casos son los que más hay, ¿no? En cambio, metanálisis hay menos. Entonces, lo que tenéis que hacer, lo que tenemos que hacer es hacer la pregunta y buscar siempre primero una revisión sistemática. Porque si me encuentro una revisión sistemática reciente que responde a mi pregunta, yo no busco más. No me voy a ir a buscar en seguidos clínicos. Entonces, esto para que os hagáis una idea del volumen que pueda. Bueno, ¿dónde busco? Bien, pues otro esquema también muy simple con sus riesgos, pero yo creo que es muy útil. Bueno, yo aquí dividiría las bases de datos clásicas, enline, enbase, tal, que donde solamente tengo el resumen del artículo, tal cual. Y luego están las fuentes de información elaborada. Bueno, aquí están las principales. Pues la Cochrane, las guías basadas en la evidencia, Clinical Evidence, del Trip Database, los servicios de preguntas clínicas, ya yo os he puesto los dos que hay en castellano, el UpToDate o Dinamed, Fisterra, los CADs o temas evaluados críticamente. Yo siempre a lo reciente les digo, olvidaros de PubMed, si queréis utilizarlo para resolver dudas en la consulta. En PubMed tenéis que saber bastante y no vais a encontrar, vais a tardar muchísimo en encontrar lo que queréis. Es mucho mejor utilizar las fuentes de información elaboradas. En cambio, si yo tengo que hacer un estudio de investigación y quiero mirar datos de prevalencia de la diabetes en mi comunidad, me tendré que ir al IME o a Medline para mirar, porque ese tipo de estudios no los encuentro más ahí. Pero para resolver preguntas de pacientes, a mí no se me ocurre, ya en muchos cursos nosotros ni explicamos PubMed, porque nos parece que no merece la pena perder tanto tiempo para el rendimiento que luego se saca. Esto también, cogerlo también con ciertas reservas, pero sobre todo al principio es mucho mejor utilizar las otras fuentes de información. Bueno, estas son las fuentes de información que me imagino que conoceréis este artículo de la pirámide de las... 5 y ahora son 6S. Estas son las fuentes clasificadas en el artículo original y aquí, en el otro lado, he puesto las que tenemos acceso nosotros. En la vértice estarían los sistemas integrados en la historia clínica, que yo no conozco ninguno que funcione bien en nuestro medio. Y en los sumarios estarían el up-to-date, el clinical evidence, las guías basadas en la evidencia y las preguntas clínicas. Si digo up-to-date, también digo DINAMER, que se me ha olvidado ponerlo. La sinopsis de síntesis, pues serían revisión sistemática evaluada, que yo creo que la mejor base de datos de revisión sistemática evaluada es la DARE Data Base, que también viene en la Cochrane. Bueno, la síntesis son las revisiones sistemáticas, sobre todo aquí la fuente de información, la base de datos mejores, la Cochrane. La sinopsis, los resúmenes de estudios, que los bancos de CAD pueden ser un buen ejemplo, y sobre todo el ACP, el Journal Club. Y en la base están los artículos originales, que están indexados en las diferentes fuentes de información, que hay un montón. Y ya os digo que nosotros no aconsejamos empezar por ahí. Y luego está la TRIP Data Base, que es un metabuscador, que para mí es un recurso muy importante y que hay que utilizarlo siempre, para cualquier revisión de cualquier cosa que quieres hacer, porque el rendimiento es muy interesante. Bien, ¿qué dice el up-to-date de las uñas? Pues esto es lo que dice Itardas, 15 segundos en encontrar lo que tienes que hacer con este paciente. El 50% de las uñas feas no son hongos, o sea que si tratamos a todas las uñas feas con antinicóticos, lo estamos haciendo mal. Se puede utilizar el KOH o un cultivo. El tratamiento tópico de las uñas de los pies no sirve para nada, no hay que utilizarlo, porque tienen un montón de fracasos. Hay que utilizar la terminafina y el intraconazón, en las dosis que pone, que ahora no me acuerdo de las cuales son, pero ahí está, y durante bastante tiempo. Y ya veis que up-to-date recomienda hacer, en la última parte tiene que hacer transaminasas, porque puede ser de patotóxico. Tú le explicas eso a un paciente, también le puedes explicar que las uñas feas o unicomicosis, cuando hay un hongo, salvo que estén muy extendidas y seas diabético, no tiene mayor riesgo para producir celulitis. Y hay muchos pacientes que deciden no tratarse, hay otras personas que si van a la playa, que si se pintan las uñas, por cuestiones estéticas, prefieren tratarse, pero tienes que estar seis meses tomando pastillas. Pues eso, cada uno decide. Esto es lo que da a Dinamel, up-to-date y Dinamel, puedes usarlos con el paciente delante, tranquilamente. Tienes que manejar la entrevista clínica para decirle que lo vas a mirar, hay formas de hacerlo, pero bueno, es una cosa que lo encuentras al instante. Esto no se me ocurriría a mí mirarlo en PubMed, porque hay como cinco revisiones sistemáticas de los tratamientos, y encima no sé si una es mejor que la otra. Bien, en este estudio que os comentaba, les preguntamos a los médicos sobre qué fuentes de información conocían y utilizaban. Y ya veis, hay cosas que me sorprenden. La base, lo que utilizan los médicos en España es Fisterra, sobre todo. Y conocen la Cochrane, pero la usan un poco, los servicios de pregunta lo conocen. No usan TripDataBase, que a mí me parece una cosa que me llama muchísimo la atención. Up to date entonces, esto ha hecho hace cuatro años, se conocía menos y muchas comunidades no tenían acceso. Hoy en día ya hay acceso, creo que el acceso es para todos los sistemas de salud. Y yo creo que entonces no había muchas comunidades que lo tenían y es un recurso, pues, magnífico. Esto es otro gráfico que también, muy simplificado, pero he intentado aquí poner, en función del tipo de pregunta, cuál es la base de datos donde tiene más estudios de ese tipo. Y además, están organizadas de primera... ¿Dónde hay que empezar a mirar? Hay que empezar a mirar siempre por Up to date, Dinamed, Fisterra o Trip, para cualquier duda. Y luego, sobre todo si es de tratamiento, luego clínica de evidencia, en la coca, en la CP y lo último, Meldae. Otra cosa muy importante, nosotros tenemos muchas dudas sobre fármacos. Por las bases de datos que nos resuelven, nos sacan de los apuros de los fármacos, pues va a ser Micromedix, ¿no? O el Bademecum que tiene Fisterra o el Bademecum de Up to date. Bien, nosotros lo que hicimos también en un estudio hace tres años, o cuatro, hace cuatro años creo que hicimos, que esto fue una beca FIS, cogimos todos estos recursos, cogimos 100 preguntas sacadas de la consulta y entre 25 personas miramos si se podían responder, ¿no? Y si había desacuerdo entre cada pregunta, la hicimos dos personas. Si se había desacuerdo, entraba una tercera persona. Bien, esto es, si en ese recurso había suficiente información, si había información sobre esa pregunta, ¿no? Y ahí están clasificadas, en Up to date, en el 87% de las preguntas había algo, ¿no? En orden descendente. Mirad que veis que Dinamed también tenía bastante contenido. Y luego hicimos otra cosa, es, ¿qué recursos eran capaces de contestar, de resolver la pregunta? Como he hecho yo ahora con unas uñas, ¿no? Bien, pues con Fisterra, Dinamed y Up to date respondemos el 80% de las preguntas, de las 100 preguntas que metimos ahí. Bien, ¿esto qué nos lleva a nosotros? Yo creo que somos la única sociedad que ha hecho esto, que es hacer una declaración de qué fuentes de información debía tener un médico de familia accesible. Y esto, pues se ha mandado a todos los servicios de salud, ¿no? Pues pensamos que lo mismo que nosotros tenemos que tener acceso al laboratorio o a los servicios de radiología, tenemos que tener acceso a esto para poder trabajar bien. Esto, conoceréis, se ha publicado un artículo que examina qué bibliotecas electrónicas de los sistemas de salud ofrecen esto a sus usuarios. Yo creo que casi todas ofrecen casi todo, gran parte de estas fuentes de información. Bien, ya estamos en la última parte de la sesión. ¿Cómo combinamos los, cómo se hacen en las bases de datos? Voy a hablar un poco de los operadores lógicos, ¿no? De volver a los tiempos del A intersección B, A unión B, A no B, ¿no? Bien, a la hora de meter, de trabajar con las bases de datos, pues tenemos que combinar los términos de la pregunta. Por ejemplo, recuperando el artículo de la telemedicina, ¿no? Pues, por ejemplo, hipertensión y telemedicina, ¿no? Yo quiero artículos que hablen de las dos cosas. Entonces, esto lo he hecho en PubMed la semana pasada, con lenguaje libre, y en vez de utilizar, porque claro, telemedicina puede ser telecap, muchas cosas. Entonces, utilice todo lo que comience por telem. Bien, pues, hay 972 referencias de hipertensión y telemedicina. Bien, el O, por ejemplo, si yo decido que me interesan artículos que evalúen la telemedicina porque baje la presión arterial o porque disminuye la enfermedad cardiovascular, me interesa cualquiera de las dos que utilizaría el O. Entonces, tengo la friolera de dos millones y pico de artículos. Bien, si quiero utilizar el NOT, pues aquí sí importa el orden. Presión arterial, solo presión arterial. No quiero que me hable de los trastornos cardiovasculares. Pues lo utilizo en PubMed, tengo muchos menos. Bien, entonces, yo tendría la pregunta con sus tres elementos y una regla que yo creo que es bastante práctica, que es, dentro de cada rectángulo puedo utilizar los tres operadores lógicos. Ya veis que aquí no se ha dado el caso, pero utilizo presión arterial o enfermedad cardiovascular. Pero siempre, siempre, lo que tengo que utilizar es el AND para unir los términos de la pregunta. Entonces, esto lo he hecho en PubMed. En vez de las diferentes combinaciones, al final tengo 908 referencias y ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar revisiones sistemáticas y me quedo con 18. Entonces, ahora viene la última parte. ¿Cuáles tengo que leer? Bien, entonces, yo me miré las 18 y selecciono estas 5. Y ya veis que todas tienen que ver con esto. Y todas son bastante recientes. Habitualmente, una de las cosas que podemos hacer es buscar siempre la más reciente. Sobre todo es una revisión sistemática. Bien, este sistema PICO hay muchas bases de datos que los tienen implementados. Por ejemplo, esta es la de TRIP. Que yo puedo meter aquí los términos y buscar. O también, PubMed también lo tiene en fase beta. Y hay algún artículo, este artículo que os pongo ahí, evalúan este recurso. Puedo meter aquí los términos y me hace todo. Bueno, y esto, ¿cómo hago para quedarme con un artículo o no? O desecharlo. Pues, esto se puede hacer mirando los resúmenes. Y esto no hace falta saber nada de estadístico para esto. Pues, el artículo habla de mis pacientes. ¿Tiene que ver algo los pacientes del artículo con los míos? ¿El contexto sanitario es parecido o no tiene nada que ver? La intervención. O, pues, el factor de riesgo, si estoy en un estudio de cortes, es el que ya me interesa. Si es un estudio de pruebas diagnósticas, ¿han comparado bien? O si es un estudio clínico, el comparador es el que yo quería. Las dosis. Eso está bien. Es lo que me interesa. Y luego, los resultados. Quiero saber si tengo que elegir un fármaco antipartensivo. Me habla de presión arterial. No me leo el artículo. Es que no me lo voy a leer. Me va a leer otro que me hable de ictus. Me habla de los factores favorables y no me dice nada de los efectos secundarios. Pues, desconfío de ese artículo. Sin estudios de pruebas diagnósticas, pues, la sensibilidad y especificidad me habla de eso o de qué me está hablando. Bien, de tal manera, de que yo hago la búsqueda, me cojo los 18 artículos, les aplico los criterios que tienen criterios clínicos y de sentido común y al final me quedo con muchos menos. En este caso, con 5. Que los 5 sí son los que me los voy a mirar ya con términos que tienen que ver con la calidad de la evidencia. La calidad de la evidencia no es más que mi grado de confianza si yo me puedo fiar de los resultados de ese artículo. Si tiene muchos sesgos, se basa en un análisis de un subgrupo y encima tiene muchos conflictos de interés y la muestra es pequeña, pues, mi confianza en los resultados de ese artículo será mínima y lo desecharé. Bien, y para acabar, en el caso de la telemedicina, esto es lo que nosotros recomendamos. Nos parecía una cosa que solamente se puede utilizar en el contexto de investigación, porque lo que hay solamente mira cifras de presión arterial, es muy importante las actitudes y preferencias de los pacientes, porque hay pacientes que lo rechazan y nos parece que es un área a investigar. Bien, entonces, esto es todo lo que os quería contar. Entonces, volviendo al resumen de lo que he puesto al principio, pues, decir, resumir en esto, ¿no? Ya has visto, dudar, sobre todo a los clínicos, ser capaces de dudar de las cosas que vemos en la consulta, recordar que cada cinco pacientes ambulatorios es una pregunta, para poder contestar una pregunta la tengo que elaborar en descomponer en tres partes, paciente, intervención, resultado, ver qué tipo de estudio es el que me contesta la pregunta y luego, en función de eso, elegir la fuente de información más adecuada. Y eso es todo. Lo único, en los agradecimientos, quería agradecer a todos mis colegas del grupo MB de... de Osachen, por haberme dejado compartir este material, y a Eugenia Sate, que es la biblioteca del Hospital de Anostia, porque también muchas de esas diapositivas son suyas. Muchas gracias, Rafa. Yo creo que ha quedado muy clarito todo, lo que pasa es que yo necesitaría como cuatro o cinco clases más. Te preguntaba un poquillo las preguntas que han salido, la docencia, me tocita. Preguntaban al principio, en la pirámide de Sainz que has mostrado, si tendríamos que empezar a hacer la búsqueda por la base o por la cúpula. No, hay que empezar por el vértice. Yo te diría que con la trip, la tabla ser, y up to date, en una tarde te puedes poner un... Bueno, también te puedes poner al día de muchos temas que no tenías ni idea al principio de la tarde. ¿Sí? ¿No te digo bien? No, preguntaba. Lo que preguntaba Sergio José Toribio, que si las bases de datos y fuentes de información que has comentado hoy en la charla, que si sirven en la enfermedad, en la enfermedad, en la enfermedad, en la enfermedad, en la enfermedad. Sí, yo los cursos que solemos dar los damos para médicos y para enfermeras. Bueno, las enfermeras tienen una base de datos específica de enfermería que es SINAL, que está muy bien, porque también tiene muchas cosas para médicos. Pero, por ejemplo, en PUMED tienes un montón de cosas de enfermería. Las principales revistas de enfermería están indexadas. Hay otros recursos más específicos de enfermería basados en evidencia, como la base de datos de Joanna Briggs, por ejemplo, que tiene muchas cosas de enfermería. La Cochrane, por ejemplo, tiene un grupo de revisión sistemática de búlceras por presión, que es impresionante que lo llevan enfermeras. O sea que hay algunas bases de datos. Quizás up to date tenga un perfil más clínico, pero hay un montón de cosas de que les interesan a las enfermeras también. Y luego, hay bases de datos ya elaboradas por grandes empresas, tipo esto, por ejemplo, que también servirían para enfermería. Sí, bueno, yo la mayoría de bases de datos que he puesto son de libre acceso. Y luego hay una base de datos muy interesante y un recurso basado en la evidencia muy interesante, que son los servicios de preguntas clínicas. El servicio de Previd, que está mantenido por el Sistema Sanitario Público de Murcia, que además lo lleva un compañero de nuestro grupo, es un sitio donde la gente que trabaja en Murcia puede preguntar cualquier cosa, cualquier duda. Y si la contestan en... Si es urgente, por teléfono, te la contestan en el día. Y si en una semana te la contestan. Y, hombre, no te hacen una elaboración en profundidad de la respuesta, pero esas respuestas, hay un banco de respuestas que está de libre acceso en Internet y tú puedes consultarlo. Está libre para cualquier persona y está en castellano. Y hay muchas cosas de enfermería, por ejemplo, de cosas de cómo meter determinadas técnicas, de infusiones, hay muchísimas cosas. Y envío aquí que alguien pregunta sobre el nivel... Sobre el nivel que tenemos o que tienen los profesionales en búsqueda. Pues hay de todo. Yo creo que las nuevas generaciones, por lo menos en nuestro medio, sí que tienen formación y utilizan las fuentes de información. Por ejemplo, el app to date... En España es Fisterra. En Fisterra tenemos millones de visitas y al día hay más de 100.000 visitas. Es impresionante lo que utilizan ese recurso. Y la responsabilidad que tenemos los que hacemos Fisterra con eso. Pregunta también Marta, diarés, ¿qué te parece Miss Evidence comparado con... He oído mal. ¿Qué te parece Miss Evidence comparado con Triptatabase? De Nice. A mí Nice tiene muchos recursos de esos que son muy buenos. Pero creo que es más fácil de buscar y más... Y encuentras más cosas en Triptatabase. Aunque esto que lo digo es una opinión, ¿eh? Porque no lo tengo contrastado. Así como el estudio ese que he expuesto lo tenemos contrastado, esto es una opinión, ¿eh? Estaba buscando el enlace a Previz. Había que no la tiene... Sí, Previz, metes en internet Previz y te sale, ¿eh? Eso es. Vale. No sé si iba a decir, ¿verdad, por ejemplo, que me ha puesto el buscado? Si me ha puesto el buscado, si me ha puesto el buscado. Ah. Previz. ¿No se lo has contestado? Lo de como clínica que se hace una hora activa en la vista de Grecia. Sí, ya he contestado, sí. Es que sí, como estaba buscando el otro, no he podido... A ver, un segundo. Diciendo que no me oyen bien. Ahora se te oye mejor. Yo te quería preguntar, genial, te quería preguntar, el tema de Fisterra, la parte Fisterra, ¿qué diferencia hay entre la parte pública libre con la de pago? Bueno, es que Fisterra, os cuento un poco, Fisterra era un recurso que lo empezaron a hacer un grupo de médicos gallegos, para resolver sus... para ellos, ¿eh? Pero empezaron a meter guías y recursos y creció tanto que lo compró el sedier. Entonces, ahora es... Hay un único Fisterra. Hay una parte que a lo mejor se deja acceder, pero es mucho más restringida. Ahora, Fisterra está pensado para que... para dar servicio a los sistemas de salud. Entonces, eso ha cambiado y es un único Fisterra. Que, vamos, que está en... Fisterra tiene varias secciones, ¿no? Yo entramos en Fisterra porque hay una sección de preguntas clínicas que hacía nuestro grupo. En Fisterra tú puedes hacer una pregunta y nuestro grupo la contesta. Con esta estructura que he contado. Claro, nosotros tardamos en elaborar una respuesta. Lo hemos contabilizado en tiempo y son como ocho horas de trabajo en redactarla. No sé si hay más preguntas. ¿Todo bien? No sé. A mí, personalmente, en el trabajo tengo que hacer buscas bibliográficas y hay algunas que me resultan muy complicadas. Yo creo que cualquier curso de estos lo haces, aprendes y aún así necesitas hacer y hacer y practicar y practicar y probar si algo, yo creo, ¿eh? Que si obtienes unos resultados que crees que no son los que deberías intentar hacer la búsqueda de otra forma, con otros términos o con otra estructura. Yo creo que eso es importante, ¿no? Sí, eso es muy importante. Claro, ya esto que os he explicado, nosotros siempre que damos un taller de búsqueda, bueno, hacemos esto un poco más resumido, pero insistimos muchísimo en esta parte, porque como no hagas bien esta parte y te metas con internet, te vas a perder. Yo creo que hay una cosa muy importante, que yo creo que es la colaboración documentalista-clínico, ¿no? Porque los documentalistas muchas veces no saben lo que le pasa por la cabeza al clínico, qué es lo que realmente quiere, ¿no? Entonces no le puede ayudar, porque el otro no sabe lo que quiere, tiene que definir bien su pregunta, ¿no? Entonces a lo mejor ellos no se dejan ayudar. Dicenle, bueno, tú, porque a lo mejor le dices, bueno, ¿y este tipo qué estás pensando? ¿Qué tipo de estudio estás pensando? Y a lo mejor el otro no sabe, ¿no? Pero es muy importante. Y luego, pues claro, esto se aprende usando, ¿no? Yo me acuerdo siempre cómo aprendí a usar PubMed con el tutorial de PubMed y equivocándome, ¿no? Y haciendo una y otra vez. Aprendí muy bien PubMed, bueno, creo yo que aprendí muy bien, para no usarlo poco, porque procuro no usarlo, porque para resolver preguntas la consulta no me es útil, salvo que sea una pregunta muy específica y muy reciente, ¿no? Que entonces, o para hacer guías, que yo también he trabajado mucho en guías, y para hacer guías sí utilizamos bastante PubMed para los últimos estudios. Estaba buscando que publiqué en mi blog hace dos o tres años un post, información sobre un blog que recoge estrategias de búsqueda que han utilizado profesionales, pues por ejemplo, para buscar todas las revisiones sistemáticas o todo lo relacionado con aspirinas. Entonces, lo único que tienes que hacer es copiar esas estrategias y pegarlas en tu propia búsqueda. Les pongo aquí el enlace porque me parece muy útil y probablemente a más de una persona le pueda ayudar. Y además, si la gente quiere colaborar, se pueden enviar estrategias y ellos las publican. Pues bueno, es interesante. No sé si tenéis alguna pregunta más, comentar algo, si no vamos cerrando ya la charla, que son las 11. Vale. Pregunta María Victoria Peláez, que si las búsquedas con MES se quedan cortas. A mí me gusta más hacer, además yo creo que PubMed ahora, la búsqueda que habéis visto, esa que he puesto ahí, es una búsqueda utilizando texto libre y MES. MES es una búsqueda muy académica, diría yo. Y yo tampoco conozco evaluaciones de buscar en MES frente a no buscar, a buscar texto libre rendimiento. Nosotros, por ejemplo, ahora sí que hemos evaluado, trabajamos mucho en la actualización de días y hemos comparado para preguntas de diabetes y si recupero una búsqueda exhaustiva en PubMed frente a Clinical Queries, por ejemplo. Y eso compararlo con BMJ Outdates. A ver si el rendimiento es, qué diferencia hay. Y la búsqueda basada en Clinical Queries es la que mejor rendimiento te da, porque en cuanto a sensibilidad y especificidad, la búsqueda exhaustiva, en vez de 1018 artículos, te tienes que mirar a 200 y pico. Es que eso no tienes, es imposible. Es imposible. Pero yo creo que en esto hay mucho tema para investigar y para evaluar. Pero yo creo que las búsquedas exhaustivas, como hacen las revisiones sistemáticas, eso no está al alcance de... Bueno, a mi alcance, desde luego, no. No tengo tiempo de utilizar las sesiones. Quería comentarle a Sergio José Toribio, que acaba de preguntar que si se haría una sesión de casos prácticos de búsqueda. El año pasado, creo que fue, se hizo una aquí en Social Video sobre PubMed. Básico. Pues si queréis buscarlo en nuestra página web, en socialbiblio.com, en las búsquedas, en el buscador, podéis hacer la... buscar la sesión y ver la clase grabada. La hizo... Nuestra ponente fue la bibliotecaria del... del... Concha Campos. El hospital... de... Ah, mira. Hola, Concha. Aquí estás. De Getafe, exacto. Se me había ido. Pues... Pues eso. Aprovechar para verla, porque estuve muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Rafa, por tu tiempo, por compartir tus conocimientos. Y, bueno, intentaremos engañar, convencer para la otra más adelante. Si yo sí puedo ayudar. Encantado. Genial. Bueno, pues, nada. Mañana pondremos en el blog, en nuestra página web, la grabación de esta clase, la presentación y el material adicional que nos ha dejado... que nos ha dejado Rafa, para que podáis consultarlo también. Haremos una recopilación de los tweets que se han ido generando durante la clase y también lo incluiremos, ¿vale? Para complementar la charla. Muchísimas gracias a todos por venir. Os esperamos dentro de dos miércoles, ¿eh? Aquí en Socialbiblio, también a la misma hora. Estáis invitados a venir. Y nos encantará teneros por aquí. Bueno, hasta luego. Venga, hasta luego. Gracias. Gracias.